Bueno, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones tenemos buenas noticias para los ciudadanos. Hemos decidido que a partir del primero de julio de este año, el trámite de portabilidad numérica móvil, es decir, la posibilidad que tienen los ciudadanos de cambiarse de un operador de comunicaciones a otro con su mismo número móvil, pueda darse en menos de 24 horas. ¿Esto cómo funciona? Hasta el último día de junio, que venía siendo la regla general dentro de nuestra regulación, el trámite tardaría hasta tres días. Pero a partir de esta decisión, el operador tiene solo hasta 24 horas para realizar esta operación de cambio. ¿Cómo funciona? Desde el momento en que recibes la SINCAR y que has hecho la solicitud de portación, el operador tiene la responsabilidad de hacer esta transición o este cambio en la ventana de cambio siguiente. Esto quiere decir que al día siguiente, en el horario hábil, a partir de las 8 de la mañana, tú debes encontrarte ya totalmente portado al nuevo operador. Estamos invitando a todos los operadores a que a partir de esta nueva iniciativa que genera mayor competencia, mayor calidad y mayor protección a los usuarios, se generen mejores planes, mejores precios y podamos responder a esta situación que está viviendo el mundo tan compleja que es la pandemia del COVID-19 y donde internet y la telefonía móvil se ha convertido en un servicio público esencial.